Hola y bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. Aquí estoy preparando los revestimientos del fuselaje trasero. Por una cara ya están y por la otra está pendiente. Como veis esta es una lámina muy flexible y harán falta dos personas para instalarlas. También estoy preparando de paso ya otras piezas grandes que se necesitan en pasos posteriores. Y también he hecho otras cosas que os voy a enseñar después de la entradilla. Aquí he encontrado un error en las instrucciones de montaje. Respecto al elevador. Si recordáis había un pin más largo y otro más corto. Y en las instrucciones dice claramente el pin más largo está en la costilla SE017. La costilla SE017 es esta. Visto desde detrás, la de la derecha. Efectivamente, visto desde detrás, la de la derecha es la SE017, la de la izquierda la SEG033. Que es esta. ¿Y qué pasa aquí? Aquí nos dice la instrucción que pongamos el pin corto. Si yo pongo el pin corto aquí, el eje, no sé si se ve bien, tiene un agujerito para pasar un pin de seguridad para que la tuerca no se mueva. Bueno, pues cuando se montan todos los elementos necesarios, el pin queda tapado. El pin, no, perdón, el agujerito por el que va el pin queda tapado. Así que aquí va el pin largo, ¿no? Como dicen las instrucciones. Así que me toca quitar todos estos remaches, tanto aquí como en el otro lado, y cambiar de posición esta pieza. Esta pieza en la corta va en el otro lado. Puesto que hasta no estén puestos revestimientos aquí en el fuselaje trasero, no puedo continuar con el montaje en el capítulo 14, voy a hacer algunos conjuntos del capítulo 15. Por ejemplo, este mamparo. Gracias por ver el video. Y ya está terminado este mamparo. Estas piezas hay que dejarlas sin remachar. Y bueno, no tiene ninguna dificultad. Simplemente que estas piezas van una a cada lado. Y tener en cuenta cuál es la del ángulo agudo. Y en la dirección de remache, que es desde aquí. Otra pieza que podemos ir preparando del capítulo 15 es esta. Aquí están preparadas todas las piezas que la componen. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hay otro conjunto terminado del capítulo 15. Otros conjuntos que se pueden dejar preparados ya del capítulo 15 son los laterales. Esto viene montado de fábrica, todos estos remaches ciegos vienen montados de fábrica y lo que hay que montar aquí son estas piezas y estas, y lo mismo en el otro lado. En este lateral he tenido que lijar aquí y aquí porque chocaban con la barra así que hay que imprimarlas de nuevo. Esta pieza que venía con una etiqueta distinta, con un número distinto en las instrucciones viene que es la SL159 pero viene con una etiqueta de SF159, que es esta, angular en la pared derecha de la cabina. Así que esta la he tenido que lijar, suavizar, desbarbar y ahora falta imprimarla. En cuanto a estas piezas, que son ligeramente curvas, estos agujeros venían a 3,2 y los he tenido que agrandar a 4, porque los agujeros en estas chapas son de 4. y lo mismo pasa allí. En este caso, esta la he tenido que limar por aquí, por eso está sin poner, para poder imprimarla junto con la del otro lado. Voy a montar el servo del trim, aquí en su posición, y para eso me he fabricado una plantilla de metacrilato con los agujeritos correspondientes a tuercas remachables, para poder montar y desmontar el servo en casa de avería. Así que lo primero que voy a hacer es taladrar todos los agujeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya están hechos los agujeros, ahora la tuerca se pone por la parte de detrás y el remache desde delante. Y para que quede plano, pues hay que avellanar un poquito los agujeros pequeños. Y el tornillo, pues tiene sitio de sobra para pasar por el agujero central. Una vez que está avellanado, solo nos falta volver a imprimar esta parte y la del interior. Ya están puestas las tuercas remachables y ya se puede instalar el servomotor. Puesto que las tuercas remachables son para tornillos de 4 milímetros, hay que agrandar un poquito los agujeros del chasis del servomotor. Como se ve aquí en la descripción del servomotor, pues se permite hacerlo sin problema. Así es como queda el servo cogido con sus tornillos y este agujero, pues hay que agrandarlo para pasar este cable. Este cable viene ya preparado a la longitud que hace falta para llegar desde aquí hasta el panel de instrumentos para controlar el servo y simplemente hay que agrandar este agujero para que puedan caber estos terminales. Una vez que han pasado desde aquí y asomen por aquí, se le instala la clavija y se conecta como este. Voy a montar la rueda, las tres son iguales, consta de la llanta que tiene dos partes y aquí hay un orificio por donde pasa la válvula. Esta gente de ICP manda una cámara con la válvula recta. Entonces cuando por aquí sale el pitorrillo de la válvula, tú no tienes posibilidad de doblarla para conectarle el inflador. Entonces existen válvulas con el codo a 90 grados con lo que saldrá hacia este lado y será fácil inflarla. Esta gente dice que se abra aquí un agujero para que tenga más posibilidad de doblarla ligeramente e inflarla. Yo por supuesto no voy a agujerear esto y les voy a devolver las cámaras que me han enviado porque en el mercado existen estas. O sea, no tiene ningún sentido que envíen cámaras que no se pueden usar cuando en el mercado existe la solución. Aquí estoy comprobando si tiene algún pinchazo antes de instalarla y ahora a la hora de instalarla la desinflaré un poco pero no mucho para que mantenga su forma. Una vez que hemos comprobado que la cámara no pierde aire, pues la desinflamos, la colocamos dentro con el trozo de llanta que tiene el disco de freno hacia abajo y la válvula hacia arriba. Así tendremos más sitio aquí disponible para inflarla posteriormente. Comprobamos que no hay nada de goma en el contorno de la llanta para que no la pellizque la otra mitad y ponemos la llanta encima. ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Ya se ha instalado el neumático! ¡Ha costado un poquillo! ¡Porque hay que desinflar completamente la cámara para que luego poder empujarla fácilmente y que no sobresalga por la unión. Y aquí se ve perfectamente como queda la válvula, a 90 grados, fácil de inflar... por el lado que no tiene disco. También se podía haber puesto por aquí, pero bueno. Aquí es más fácil porque hay más sitio. Así que las dejo inicialmente infladas a 1,5. Hemos visto cómo se monta la cámara en esta llanta, pero puesto que los neumáticos son tubeless, no necesitan cámara. Voy a preguntar en una tienda de neumáticos si ellos pueden ponerle la banda esta que va por el centro y una válvula de forma que toda la unión quede estanque. Y así nos quitamos el problema de usar la cámara. Así que voy a ir a una tienda de neumáticos que hay que ir cerca a preguntarle. En otro capítulo, si la respuesta es que sí se puede hacer, pues en otro capítulo lo enseñaré. Y hasta aquí este episodio de Mi Rincón Aeronáutico. No olvidéis suscribiros al canal, activar las notificaciones y darle al me gusta si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.